Está envuelta en una propaganda de mentiras, de sensacionalismos, de alarma para inducir miedo a la población. Todo esto promovido por nuestros adversarios, así de sencillo. Ustedes ven los periódicos vendidos o alquilados al conservadurismo y las redes sociales y tienen el tema de Sinaloa porque es como el tema de Cedillo. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que lo que sucede en Sinaloa es propaganda para desprestigiar a su persona y el gobierno que representa. Sin embargo, los 10 días consecutivos de violencia que ha vivido Sinaloa han dejado 48 asesinatos y 43 personas privadas de la libertad. A pesar del llamado de las autoridades, hay escuelas sin clases y 350 millones de pesos diarios en pérdidas económicas. Es una campaña que intenta desprestigiar al gobierno que represento, a mi persona y no han podido ni podrán.